hola hola mi gente bonita como están espero que todos estén muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo sé que hay muchas personas nuevas en este canal gracias por suscribirte gracias por hacerle clic a ese botoncito gracias por todo el apoyo que me han dado y bueno en esta oportunidad vengo a compartirles un delicioso jugo depurativo diurético excelente para limpieza de nuestro organismo si tenemos el estomaguito un poco inflamado por alguna comida que estuvimos consumiendo recientemente este juguito nos va a ayudar a desinflamar el abdomen y nos va a ayudar a eliminar toxinas desechos y líquidos retenidos en nuestro cuerpo entonces si este es el vídeo que estaba buscando y si esto es lo que querías para ti estás en el vídeo adecuado no te vayas quédate y preparemos este juguito juntos y bueno el primer ingrediente que vamos a estar utilizando para este jugo va a ser una piña yo la quise comprar madura porque me gusta el dulzor de la piña y un truquito para reconocer cuando una piña está dulce y madura es en su olor su olor debe ser intenso bueno les comento que la piña contiene una enzima llamada bromelina que lo que hace es descomponer las proteínas estimulando la contracción muscular en el intestino mejorando la digestión también aumenta las reservas de energía en el organismo para otros procesos celulares disminuye el apetito y mejora la circulación además es alta en fibra lo que nos favorece para disminuir la ansiedad y mantener una sensación de llenura en nuestro estómago además de esto posee muy pocas calorías lo cual es ideal para una dieta saludable es rica en vitaminas como la vitamina a b c y ácido fólico el segundo ingrediente que vamos a utilizar va a ser una ramita de apio el apio es diurético y depurativo también trata la diabetes nos ayuda a bajar de peso es antiinflamatorio es antioxidante nos ayuda con problemas digestivos y problemas de la piel y el tercer y último ingrediente será el jengibre también les comento que el jengibre es un analgésico es inflamatorio incluso tratando padecimientos como la artritis ayuda a bajar de peso ya que estimula el sistema digestivo y mejora el metabolismo no 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 Gracias por ver el video. 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 Espero te haya servido muchísimo. Espero lo hagas en tu casa. De verdad que lo recomiendo 100% y con los ojos cerrados. Lo recomiendo porque a mí me ha servido muchísimo. La piña es un desinflamatorio que ayuda a eliminar toda esa pancita, toda esa inflamación de nuestro abdomen. Entonces, eso es todo mi gente. Espero les haya gustado. No olviden suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te envíe una cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos en la próxima. Chao.